Tal parece que a los panistas, el triunfo contundente en las elecciones del 2016 no cohesionó a todas las corrientes que hay dentro del partido, pues a más de un año de la fecha histórica, el divisionismo permea el trabajo de la Biazul a pocos meses de enfrascarse en un nuevo proceso electoral. El divisionismo ha sido histórico en el PAN, pues hay diferentes corrientes que se contraponen ideológicamente y que, a excepción de la última elección, siempre les ha granjeado malos resultados electorales.